Música Amigas y amores, estamos en contacto directo con Federico Di Santi de Di Santi Romualdo en plena zafra de venta de reproductores pecheros en una zafra muy particular donde hay que adoptar la nueva normalidad también para esto y donde los remates, las ventas se vienen haciendo de una manera muy particular Bienvenido Federico, y bueno, ¿cuáles son los detalles de este nuevo remate de El Chivo, esta cabaña de San José tan caracterizada y con tanta trayectoria? ¿Cómo estás Jorge? Un saludo para la audiencia Sí, la verdad que en una zafra de otoño que comenzó bastante tarde por todos estos acontecimientos que nos ha tocado vivir estamos con buena expectativa porque a partir de las últimas lluvias que se han dado sobre todo en el sur, la verdad que eran muy necesarias y hoy estamos con un volumen de forraje bastante mejor que el que veíamos hace 20 días de su mes, así que contentos por eso y bueno, con el desafío este de desarrollar lo que queda de la zafra en la, como tú bien decías, en esta nueva normalidad tomando todas las precauciones necesarias para que bueno, toda la gente que quiera acompañarnos en forma, en vivo allí, en forma presencial en el remate en el local Carral pueda hacerlo sin correr o corriendo los mínimos riesgos posibles estamos organizando este remate para el sábado, para el sábado nuevo a partir de las 13 horas donde vamos a tener el 37º remate anual de la cabaña El Chivo con 30 toros PI o Lando, todos en edad de servicio que tienen un promedio de IEP de 120 que promedian más de 700 kilos de suelidos totales que es una de las cabañas más ganadoras en la historia del Prado en lo que Orlando refiere, donde la verdad que tenemos un, tiene un respaldo histórico de la cabaña muy importante y para nosotros por supuesto es un orgullo y una alegría poder llevar adelante las ventas de, o estar, este, a ser lo que... Gracias Federico por atendernos allí con esta nueva modalidad, esta nueva normalidad ellos que quieran incorporar una excelente genética estamos en contacto nuevamente en cualquier momento sobre todo en estos tiempos están necesarios de tener buena productividad ante los altos costos de cualquier actividad agropecuaria y de la agro también, ¿no? Sí señor, sí señor, es muy acertado tu comentario además también, este, por supuesto que tanto el escritorio como la cabaña brindan todas las garantías, este, posteriores o post-venta en la eventualidad de que algún problema pueda suceder con alguno de los productos adquiridos en el remate así que realmente, este, la cabaña del Chivo ofrece este, mucha seguridad desde todos los puntos de vista del productivo, como tú decías y también, bueno, de la parte sanitaria que es tan importante hoy aparte de esos 30 toros en edad de servicio de la cabaña del Chivo vamos a tener 100 vaquillonas próximas y algunas recién paridas algunas vacas también de segunda y tercera cría del amigo Ernesto Batisti, del tambero argentino que tiene el tambo ahí en la zona de Cardona este, un ganado con una línea neozelandesa este, que la verdad, bueno, es también muy bueno y está espectacular, muy bien de estado bien próximo a todas las vacas y las vaquillonas bien próximas este, la verdad que es un ganado que está para producir para producir ya, si bien el amigo Ernesto hace algunos negocios de recría los ganados que vienen para este remate son marca líquida de él, son ganados propios del tambo así que la verdad que lo recomendamos muchísimo ¿Cuáles son las condiciones en el final, Disanti? ¿Cómo, perdón? ¿Cuáles son las condiciones de venta? Administrado por el Banco de la República como siempre, este, con 180 días libres para los que no tengan las líneas de crédito un año libre para los que sí tengan el crédito otorgado en el Banco de la República el día del remate y un 5% de descuento por pago contado déjame pasar también el dato de que tenemos unos equipos de lechería de un tambo que se liquidó en Rocha que es una máquina de ordeñar GEA de 24 órganos con respiradores un tanque de frío GEA de 8.000 litros y un generador de 56 kilovatts que también van a conformar la oferta Un remate bien completito entonces machos, holando, hembras en producción prácticamente o muy próximas y además algún equipamiento necesario para incorporar algún tambo que esté en funcionamiento Sí, sí, la verdad que bastante completo como te decía, con... tanto en las máquinas como en las hembras como en los toros de muy buena calidad y todo muy... creo que recomendamos mucho Bueno, gracias Federico por atendernos allí con esta nueva modalidad de esta nueva normalidad allí en el escritorio en Florida estamos en contacto nuevamente en cualquier momento así que, como siempre, a las órdenes